I've made up my mind Don't need to think it over If I'm wrong, I am right Don't need to look no further This ain't lost I know This is love But if I tell the world I'll never say enough Cause it was not said to you And that's exactly what I need to do If I end up with you Should I give up Or should I just keep chasing payments Even if it leads nowhere Would it be a waste Even if I knew my place Or would it be a waste Even if I knew my place Should I leave it there ¿Qué ocurre? Pareces triste Te engañé No estoy bien Te he hecho de menos He hecho todo de menos Just chasing Chasing Pavements Oh 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 Pavements Mi profesora de baile Mi profesora de baile es un monstruo Y ni siquiera puedo ir a mi habitación Porque mi compañera se acuesta con todo el mundo Deberías irte y buscarte a otro compañero Sí Vuélvete Oh Should I keep on chasing payments Y Y Y Acabo de llegar Y Y Y ¡Los clavadores!